Yo sé que poco a poco y con calma te convenzo a la larga y me quedo contigo Yo sé que no estoy perdiendo mi tiempo, yo sigo insistiendo y me quedo contigo Y me quedo contigo, me quedo contigo Yo sé que no te debo enamorar, más no me puedo controlar Yo no puedo ser tu amigo, yo sé que a ti te pasa lo mismo Por eso sigo insistiendo hasta quedarme contigo Lo sé y no me puedo equivocar, yo no me voy a equivocar Me lo dicen tus ojos y me digo en silencio como te estoy deseando Por eso sigo esperando hasta quedarme contigo Y me quedo contigo, me quedo contigo Yo sé que no te debo enamorar, más no me puedo controlar Yo no puedo ser tu amigo, yo sé que a ti te pasa lo mismo Por eso sigo insistiendo hasta quedarme contigo Lo sé y no me puedo equivocar, yo no me voy a equivocar Me lo dicen tus ojos y me digo en silencio Cuanto te estoy deseando Por eso sigo esperando hasta quedarme contigo Y me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo No me bureau Me quedo contigo Me quedo contigo